ni yo mira tio, mira, en lo que te teme ahí seguro, pero lo de y seguro que salen el ney y el ney y el corbacho la chaja corbacho que me meo bon dia, bon dia, bon dia bon dia a todos quiero arreglar el programa de los estudios de catoduña antena 3 y bueno esto esta animado hoy eh Está animado, eh Bueno, vamos a ponernos serios ya Que ya va siendo hora aquí en Antena 3 de la Visión Que no vayamos a parecernos a crónicas marcianas Y bueno, quería contaros que el otro le iba yo andando por la calle Y hoy me encuentro a Star Lee ¿Sabéis quién es, no? El de los TVOs, ese americano ¿No? Pues entonces le dije Tú eres un friki, nen Tú eres un friki Entonces él me dijo Yo no, yo no estoy en inglés Y yo no entendía nada porque yo soy catalán Yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo inglés Y entonces vino un friki de estos gordos Que andaba así Y me dijo Oye, tú con eso no te metas, eh Que ese tío es Dios Pero como va a ser Dios un tío Que se quiere que un hombre le pica una araña Y trepa Gracias, gracias, gracias Pero, pero a que no sabéis, ¿no? En que se pare de un malgrado zombi A José María Azulá En que ninguno de los dos se afeita Y ahora lo americano, ¿no? Bueno, aquí tenemos a un Mendeca Estefa ¿Qué pasa? Bien Bueno, bueno, Andrés, tío Bueno, veis que sobra Deja algo en el público Bueno, bueno, no, de vale Yo me voy, eh, tranquilo Yo me voy ¿Qué pasa a mí? ¿Qué pasa a mí? Vaya subido Bueno, bueno, chavales Aquí tengo a mi amigo El Piden Day No se tiene en pie Spider-Man Spider-Man and his amazing friends